Señoras y señores, muy buenas tardes. Se da inicio al homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz e Inca Garcilaso de la Vega, con ocasión del Día Mundial del Español, del Libro y del Derecho al Autor, ofrecido por la Misión Permanente de México y la Representación Permanente del Perú. A continuación, palabras de la Embajadora Francisca Méndez, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra. Hola, muy buenas tardes. Gracias, tenga todos, queridas excelencias, embajador de Francia, embajador de Grecia y embajador de Portugal. Déjenme permitir, permitirme dirigirme especialmente a ustedes, porque el resto de embajadores hablamos español, pero ustedes son un ejemplo de lo que significa el español en el ámbito de Naciones Unidas y el respeto y el orgullo que tienen por hablar el español en un foro de esta naturaleza. Gracias, que les agradezco mucho su presencia. Excelentísimos representantes de la Directora de Naciones Unidas, directores de organismos internacionales, queridos amigos y colegas, embajador de Argentina, de Panamá, de Guatemala, mi querida Aurora, embajadora de España, desde luego el embajador de Perú, los dos escritores que nos acompañan esta tarde y varios colegas, embajador de Argentina, por supuesto, Honduras, Ecuador, Jamaica. Bueno, muchísimas gracias y espero no haber omitido a nadie. Estamos reunidos hoy para celebrar el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, proclamado por la Asamblea General de la ONU. El 23 de abril se celebra el también conocido como Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas, que se implementó con el fin de apoyar los programas de desarrollo del multilingüismo y multiculturalismo, así como crear conciencia sobre la historia, la cultura y el desarrollo del uso del español como idioma oficial de las Naciones Unidas. Igualmente, se celebra el Día Internacional del Libro en conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, así como del famoso Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, y el nacimiento de otros escritores representativos de la literatura mundial, entre otros de Sor Juana Inés de la Cruz, que nació el 12 de noviembre de 1648 en un pequeñísimo pueblo en México que se llama Nepantla. El programa de hoy consiste en la presentación del especialista peruano, el maestro Max Hernández, quien abordará la figura del legendario escritor e historiador mestizo Inca Garcilaso de la Vega, que se le conoce también como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, y también la participación del especialista mexicana, la maestra Mónica Rojas, quien abordará la figura de la poetisa y escritora mexicana del siglo VI bajo una perspectiva moderna y feminista. México es uno de los 51 miembros fundadores de la organización. Cuando se firma la Carta de San Francisco el 26 de junio de 1945, 18 de los 51 miembros eran de habla hispana, representando un tercio de la membresía de las Naciones Unidas que hablaba español, era su idioma común y su lengua materna lo que destacaba la relevancia de este idioma. Cabe recordar, además, que la importancia y el establecimiento de la fecha para la conmemoración de la lengua española se basó en el día en que muere el gran escritor y genio de la palabra escrita, Miguel de Cervantes Saavedra. En mi calidad de representante permanente de México y copresidenta del Grupo de Apoyo del Español de Naciones Unidas en Ginebra, me complace destacar que este prestigiado grupo creado en 2013 por los 20 Estados miembros de habla hispana busca, en primer lugar, resaltar el idioma español, así como el multilingüismo, un principio fundamental y un elemento indispensable de los esfuerzos comunes para fomentar el multilateralismo, la multiculturalidad, el desarrollo sostenible, el diálogo entre las naciones, la inclusión, la unidad en la diversidad, la tolerancia y la paz mundial. Por otra parte, el español es una lengua universal, el segundo idioma materno con más hablantes nativos en el mundo por detrás del chino mandarín y la segunda más usada en la comunicación internacional y la tercera más utilizada en Internet. México destaca por concentrar el mayor número de hablantes del español como primera lengua, lo que equivale a una cuarta parte del total de hispanohablantes del mundo. A la par de la promoción del español, México considera sumamente importante continuar promoviendo la igualdad de género en contextos multilingües, reforzando el objetivo de la Estrategia de Paridad de Género en el Sistema de Naciones Unidas, que busca crear entornos de trabajo que abracen la igualdad, erradiquen los prejuicios y sean inclusivos. Por lo anterior, México reitera su compromiso con el logro del multilingüismo en las Naciones Unidas, siendo este un valor central de la organización que se basa en los principios de equidad y paridad lingüística, el fortalecimiento de la cooperación internacional, divulgador de conocimiento y como factor de movilización e influencia. Finalizo rindiendo tributo a nuestra lengua con una frase de uno de los más brillantes exégetas del Quijote, Miguel de Unamuno, la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Estimados colegas y amigos, le damos nuevamente la bienvenida y los invitamos a acompañarnos en nuestro evento cultural conmemorativo, deseándonos un feliz Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas y en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. A continuación, palabras del señor Francesco Pizano, director de la Biblioteca y Archivos de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. Muchísimas gracias, excelencias, señoras y señores, colegas, amigos. Buenas tardes a todos. Bienvenido aquí en la UNOC. Soy Francesco Pizano, soy director de la Biblioteca de los Archivos y punto focal para el multilingüismo aquí en el Secretariado de Naciones Unidas aquí en Ginebra. A pesar de eso, el español no es mi segundo idioma, ni tampoco el tercero, ni tampoco el cuarto. Entonces, déjeme exprimirme en inglés para respetar el idioma español en su belleza. So, first of all, I would like to say a big thank you to the Grupo de Apoyo al Español for organizing this moment. Today is the International Day of Spanish Language. It's also International Day of Book and Copyright. And this is perfectly fitting for me in my job because I'm both the librarian and also the multilingualism focal point, as I said before. But it's also fitting as a tribute to the diversity and cultural richness that we have here in Geneva. And thanks to all of you, all the permanent missions and the member states represented here. So, a big thank you on behalf of the Director General, especially, who could not be here. She asked me, of course, because I'm the focal point for multilingualism, to represent her. But feel her presence here because she's a fierce defender of multilingualism and diversity here in Geneva. And Spanish is one of the six official languages, as we all know, and you know better than I do, at the United Nations. But it also means for us here together, both staff and diplomats, a shared responsibility to keep multilingualism a reality. And we know that in many cases, in many places in diplomacy, languages are not the same. And I think that our colleague from La Francophonie may enlighten us even better how they even have a sort of a struggle, a fight, to keep French in the game of international relations. And I think that is the same for other languages. So, this is a shared responsibility that we have, to keep the space open to multilingualism. It's also because the more we express ourselves in different languages, the better the chances that we understand each other and that we learn from each other. By translating everything in one or two languages, we lose a lot. And times are hard, and we need to learn as much as we can from one another. As we celebrate this day, we should remember also the Spanish language is more than a communication tool. It's actually an instrument of unity and identity for almost half a billion people on this planet. So, that's a big thing. And it has also played an essential role in shaping the history, art, and literature of so many nations and so many people on earth. So, as we mark this day today, we should recognize also the relationship between Spanish Language Day and World Book Day because the relationship between Spanish and literature is so profound, so deep, and it's so evident in the contribution to world literature that so many Spanish-speaking or Spanish-writing artists have made to what we have today as a shared knowledge of humankind. So, thank you again from the bottom of our hearts to Spain, Peru, Mexico, and all of you for this opportunity for us to commit once again to fostering a world of inclusion, understanding, and appreciation for Spanish language, for all the other languages that make our shared culture and actually enrich our lives. So, thank you very much. Muchas gracias. We are very happy to be here together with you. Thank you. Muchas gracias. Debo mencionar que hay interpretación disponible de español e inglés. I'd like to mention that there's interpretation available for Spanish and English. A continuación, palabras de la embajadora Margarida Isata, representante permanente de Angola. Buenas tardes. Muchas gracias, Buenos días, México y a todas las latinas. Es con gran placer, y voy a hablar en portugués. Es con gran placer que Angola toma palabra en este evento dedicado al Dia Mundial del Español, organizado por México y Peru, y en la cualidad de presidente pro-temporal de la Comunidad de los Países de Língua Oficial Portuguesa, CPLP, una gran amiga y vecina y que habla una lengua tan latina como el español. La historia de las lenguas portuguesa y española está intrínsecamente ligada. El portugués y el español son considerados idiomas hermanos, pues compartían muchas semelhancias por causa de la origen, razón por la cual escolhi expresarlo en portugués. Amigas y amigos, como es de vosotros conocimientos, la lengua portuguesa nació del dialecto galego-portugués, hablado en la península ibérica durante la Edad Média, incorporando al a lo largo del tiempo diversas influencias de otras lenguas, incluyendo el árabe y el francés, y más tarde evolucciones de origen sul-americana, africanas y asiáticas. Tensem las semelhancias entre el portugués y el español. Existe por otro lado algunas diferencias entre las dos lenguas. No entanto, debido a la historia común y la proximidad geográfica, el portugués y el español continuaron a influenciarse mutuamente y muchas palabras y frases son partilhadas naturalmente. Así, surgió el famoso portugués, que es fruto de una mezcla de idiomas y de culturas hablado en Europa, América Latina y hasta en Angola, donde se desarrolló en menor escala su portugués a través de los lazos de amistad histórica con Cuba y otros países de América Latina. Termino aquí reiterando los meus agradecimientos por el convite de, en nombre de CPLP, una comunidad fundada en 1996 y compuesta por nuevos Estados miembros de Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea-Equatorial, Moçambique, Santo Ney-Príncipe, Timor-Leste y Angola. A CPLP tiene como principal objetivo la promoción de la cooperación y amizade y fortalecimiento de lazos culturales, económicos y políticos entre los miembros, como promover la lengua portuguesa en todo el mundo, incluyendo las Naciones Unidas. A CPLP considera muy importantes estas actividades que propiciam intercambio cultural y promoción de relaciones de amizade mutua entre las dos comunidades con el objetivo de construir los puntos. Quiero, así, aproveitar esta oportunidad para convidar todos los presentes a participarem en un evento alusivo al día de la lengua portuguesa a tener lugar no próximo día 5 de maio en las instalaciones de la OMP. Viva el día mundial del español, viva el portugués, viva el portuñol. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, palabras de Antoine Barbry, representante permanente ad interim de la Organización Internacional de la Francofonía. Excellencias, señores y señores embajadores, señores director de la biblioteca, querido Francesco, queridos amigos del español, que me permiten de decir algunos en francés, pero me prometo que yo reviré después al español. Es un honor y un gran placer para la Organización Internacional de la Francophonie y para mí mismo a título personal de compartir con ustedes esta celebración de la Jornada Mundial de l'Espanyol a la invitación del Grupo de Apoyo a l'Espanyol. En effet, nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs. Préoccupation de voir le multilinguisme reculer dans les travaux de la Genève Internationale et l'objectif de promouvoir la diversité linguistique et la diversité culturelle dans le cadre multilatéral. Alors, pourquoi le multilinguisme et la diversité culturelle seraient-ils très importants aux Nations Unies, finalement ? Pour plusieurs raisons que je vais me permettre de rappeler brièvement, mais de rappeler en espagnol. En primer lugar, pour une question de l'équité entre les pays membres, c'est important que chaque pays puisse participer en actividades multilaterales dans leur langue, pour pouvoir négocier et expresser leurs positions avec tous les matices nécessaires et pour avoir un bon dominé de les effectes et conséquences de les acuerdos que firme. En effet, nous avons aussi, c'est possible pour les Nations Unies, c'est possible pour les Nations Unies, c'est possible pour l'université si son travail se fait en un seul langage. Parce que nous ne nous souhaitons que la plupart des fois derrière d'un langage, il y a un monde, il y a un monde qui est aussi expérimenté dans le droit. C'est possible pour l'université, c'est possible pour l'université, c'est possible pour l'université d'utiliser une seule culture juridique qui n'est la culture juridique de la grande majorité de les pays de la langue hispana, francophone ou portugais. Pour ces raisons et pour l'université, c'est important de suivre sensibilisant à toutes les parties intéressantes sur la importance du multilinguisme en Ginebra comme en autres lieux. Et toujours, nous serons ensemble pour l'université d'un langage, c'est possible pour l'université d'un langage. Pour l'université d'un langage, c'est possible pour l'université d'un langage, c'est possible pour l'université d'un langage. C'est possible pour l'université d'un langage, c'est possible pour l'université d'un langage. C'est possible pour l'université d'un langage, c'est possible pour l'université d'un langage, c'est possible pour l'université d'un langage. A continuation, le doy la parole à la embajadora Francisca Méndez, représentante permanente de México. Muchas gracias. Bueno, tengo el honor y el orgullo de presentar a la escritora Mónica Rojas Rubin. Ella tiene estudios de doctorado en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Zurich. Tiene una maestría en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. También tiene una maestría en comunicación estratégica en la Universidad Autónoma de Puebla y una licenciatura de ciencias de la comunicación también en la Universidad Autónoma de Puebla. La escritora Mónica Rojas es una escritora muy productiva, digamos. Tiene entre sus novelas varios títulos. Destaca La Niña Polaca, Lobo, La Mariquita Azul, Inglante Yev, Una Vida Dedicada a Niñez, El Niño que Tocó las Estrellas, El Cosechador de Estrellas. También es escritora de cuentos. Tiene un cuento publicado en la antología de Ars Mortis que se llama El Violinista. Cornelia, la matrona de mármol, que es una antología de mujeres en la historia de España. De Geiger, cuento finalista del concurso The Spanish Ten Horror, publicado en la antología del mismo nombre en Suiza. Morir de Amor, cuento ganador del concurso Escritoras Publicadas en la Segunda Antología de Escritoras de México. Y tiene también varios reconocimientos y ha participado en varios congresos. Tiene el reconocimiento por ser una destacada escritora poblana y una digna representante de nuestro estado y nuestro país en el mundo a través de su pluma y su actividad altruista a favor de la infancia. Tiene también un reconocimiento por sus aportaciones como escritora poblana y su destacada labor altruista en favor de la infancia. Y ha sido finalista del cuarto concurso de novela negra Augusto Dupin en España. Y es embajadora, muy importante, de la organización internacional Save the Children por su contribución al bienestar de la infancia a través de las letras y la promoción cultural en México. Ha sido conferencista en varios congresos sobre literatura. También ha sido finalista en el concurso de la Zurich Overland Median en cuentos de horror. Ganadora, segundo concurso nacional de cuentos escritoras mexicanas. Ponente en el congreso de cine y novela negra entre otros muchos congresos y novelas. Mónica, para mí es un honor presentarte y representarte también. Gracias. Distinguido representante de la directora general Tatiana Balovaya, excelentísima embajadora Francisca Elizabeth Méndez Escobar, representante permanente de México y copresidenta del Grupo de Apoyo del Español. Distinguidos representantes de misiones diplomáticas ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, estimados con nacionales, amigas y amigos todos. Es un honor, digo doble honor, estar aquí con ustedes conmemorando el Día Mundial del Español, el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Y digo que es doble porque tengo además la colosal tarea de traer aquí ante ustedes fragmentos de la vida y obra de una de las máximas representantes de la literatura escrita en español, Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en San Miguel de Pantla, México, un 12 de noviembre de 1648, o quizás fue en 1651. Juana, Juana Inés, Inés, porque tampoco conocemos su nombre exacto, abrió los ojos al mundo envuelta en sábanas hiladas con secretos. Como si con eso ya nos quisiera dar una primera lección a quienes nos interesamos por saberlo todo de su vida, o mejor dicho, de sus vidas. Cuando hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, no hay verdades absolutas, hay aproximaciones. Sus vecinos fueron los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Al respecto, el padre Diego Calleja, quien fuera uno de sus primeros biógrafos, escribió de lo que parecía una señal divina, una premonición que dice, se vislumbraba desde el momento mismo de su nacimiento. Están casi contiguos los montes, que no obstando lo diverso de sus calidades, en estar siempre cubierto de sucesivas nieves el uno y manar el otro perene fuego, no se hacen mal la vecindad entre sí. Antes conservan en paz sus extremos. Y algo más, escribel, nació en un aposento que dentro de la misma alquería llamaban la celda. Vivía con su madre, sus dos hermanas y con la familia proveniente del ramal materno. El origen del padre, quien era y a dónde fue, también es en parte un misterio. Lo que sí se sabe y es, creo yo, más importante que del otro, es que, dice ella, no había cumplido los tres años de mi edad cuando, enviando a mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que le enseñasen a leer, en una de las que llaman amigas, es decir, una escuela primaria, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura. Y viendo que le daban la lección, me encendí yo de tal manera en el deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, le dije que mi madre ordenaba me diese la lección. Ella no lo creyó porque, pues no era creíble, pero por complacer al don aire, me la dio. Cuenta también ella, la niña Juana, que ya sabiendo leer y escribir a la edad de seis o siete años y enterándose de que en México había una universidad y escuelas en las que se estudiaban las ciencias, le robó a su madre de manera insistente que le permitiera vestirse de hombre para asistir a las clases. Su madre rechazó la solicitud. En una sociedad que restringía la entrada a las mujeres a los espacios de poder, como eran las universidades, Juana se encontró por lo menos con la posibilidad de explorar la biblioteca de su abuelo materno, donde pudo saciar sus ganas de seguir aprendiendo. Así lo cuenta ella en su texto Respuesta a Sorfilotea de la Cruz, firmado por ella misma en el año de 1691, en la que tuvo que dar respuesta a un autor que bajo un seudónimo le criticaba que usara su inteligencia para rebatir el sermón de un prominente cura portugués y no para alabar a Dios. Pero ya iremos ahí. Volvamos ahora al tiempo en el que Juana, de catorce o quince años, siente que su pueblo se va empequeñeciendo y se va a la ciudad. Cuenta ella en la misma carta que empezó a tomar clases de latín y que le bastaron unas veinte lecciones para dominarlo. Cuenta también que cuando no aprendía tal o cual cosa que se había propuesto aprender, se cortaba el cabello cuatro o seis dedos de sí, y cuando volvía a crecer, no había aprendido sus lecciones, lo cortaba de nuevo, porque, cito, no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos, cabeza que estaba tan desnuda de noticias que era más apetecible adorno. Aproximadamente, y volvemos al concepto de las aproximaciones, entre sus quince y diecinueve años formó parte de la corte de la virreina Leonor Carreto, esposa del virrey de la Nueva España, Marqués de Mancera. Sin embargo, ese mundo palaciego también le fue quedando estrecho, y negándose a la idea de hacer vida marital en busca de un espacio más amplio para su razón, paradójicamente tomó la decisión de enclaustrarse en un convento. Antes de hacerlo de forma definitiva, había escrito un primer soneto que fue publicado de manera conjunta con otros autores. Circuló únicamente en México. Poco después, otro soneto se publicaría, cuando ya se encontraba en el segundo convento al que ingresó. El libro en el que se podía leer su nombre, estaba conformado por la obra de los intelectuales de la época, Once Hombres y Ella, una mujer, a la que el bachiller Diego de Rivera llamaría Glorioso Honor del Mexicano Museo. Primero había ingresado a la obra de las Carmelitas en 1667, pero por la vida de las monjas de la orden, más rigurosa de lo que ella esperaba, salió de ese convento e ingresó meses más tarde al convento de San Jerónimo, donde pasaría como monja profesa 26 años, un mes y 24 días. La académica Sarapot Herrera refiere, Fue San Jerónimo su templo y locutorio, sus oficinas y patios, sus celdas y cocina, entre otros de sus espacios, en lugar del estudio, de la reflexión, del trabajo de donde partió hacia el mundo la lanza de la libertad, de la equidad de los géneros, del valor de las lenguas y sus naciones, de la búsqueda y el encuentro del conocimiento, del manejo de los números, de la lectura del mundo desde la poesía y también de la ironía frente a situaciones de vida personal. Entró al convento yaciendo conocida por su sabiduría y sus letras. Deprisa había corrido la noticia, llegando incluso a España, que cuando formaba parte de la corte, el virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, intrigado con la genialidad de la muchacha, había convocado a un consejo de 40 sabios para que la examinaran. Juan Aimez salió triunfante. Esa hazaña, dicen, ella la minimizó diciendo, cuando se le preguntaba al respecto, que sintió la poca satisfacción de sí que si en la maestra, es decir, la escuela, hubiera labrado con más curiosidad el filete de una vainica, es decir, con más cuidado el deshilado menudo que por adorno se hace en el borde de los dobladillos. San Jerónimo se convirtió en un punto de referencia. Cuentan que la gente se acercaba a las rejas del convento en busca de la monja cada vez más conocida. Escribía poemas, loas, sonetos, villancicos, como este de la Asunción, en el que exalta la identidad mexicana y la lengua náhuatl. Los mexicanos alegres también a sus ansas salen que en quien campa la lealtad vienen que ese el aplauso campe y con las cláusulas tiernas del mexicano lenguaje en un tocotín sonoro dicen con voces suaves ¿Quién es ella? ¿Una monja con dotes de poeta o una poeta disfrazada de monja? Porque así como el fuego y la nieve que contrastaban en los volcanes que la vieron nacer, su poesía mundana, racional, apasionada contrastaba con sus hábitos. Más aún en una época en la que, como dice Margot Glantz, era un lugar común describir a la mujer como un ser naturalmente flaco y deleznable, húmedo, viscoso y además de corto entendimiento. Fray Liza León avisa decidido así como a la mujer buena y honesta a la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades sino para un solo oficio simple y doméstico así las limitó el entendimiento y por consiguiente le estazó las palabras y las razones han de guardar siempre la casa y el silencio. Pero Sor Juana no quería guardar silencio inútil. Cito. Aquellas cosas que no se pueden decir es menester decir siquiera que no se pueden decir para que se entienda que el callar no es no haber que decir sino caben en las voces lo mucho que hay que decir. En silencio se lee, se escribe y se estudia. Sor Juana Inés de la Cruz se decidió a dedicar su trabajo a la intelectualidad y a pesar de que en varias ocasiones se le prohibió estudiar o escribir le resultaba imposible. A pesar de estar cumpliendo con sus actividades cotidianas como las que tenía que hacer en la cocina ella filosofaba. Filosofía de la cocina le llama a ella y así explica lo que le pasaba. Pues qué os puedo contar señora de los secretos naturales que he descubierto estando guisando. Ver que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y por contrario se despedace en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluida basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado el membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y clara de un huevo son tan contrarias que en los unos que sirven para el azúcar sirven cada una de por sí y juntos no. Por no cansaros con tales frialdades que sólo refiero para darlos entera noticia de mi natural y creo que os causará risa pero señora ¿qué podemos saber las mujeres y mis filosofías de la cocina? Bien dijo Lupencio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena y yo suelo decir viendo estas cosillas si Aristóteles hubiese guisado mucho más hubiera escrito y ella escribió lo más que pudo escribía de noche para no desatender su vida conventual monja de día, intelectual de noche no hay nada más libre que el entendimiento humano pensaba por eso en esa vida de intramuros y a pesar de las restricciones Sor Juana se sentía libre. En 1680 los nuevos virreyes Tomás de la Cerda y Aragón Marqués de la Laguna y su esposa María Luisa Manrique de Lare Gonzaga llegaron a la Nueva España y para celebrarlo la iglesia le encargó a Sor Juana escribir un texto que versara sobre el diseño del arco triunfal que los recibía el Neptuno alegórico que la hayan elegido puede que sea una muestra de la importancia que ocupaba la monja en el espacio público desde el claustro con esto se muestra que su vida y su obra versó entre lo sagrado y lo profano entre lo público y lo privado el día y la noche su voz y la otredad porque sí, en aquellos años sus escritos fueron principalmente hechos por encargo los virreyes de Mancera la dieron a conocer y los virreyes de la Laguna llevaron su nombre a España época dorada Sor Juana escribe versos sacros y profanos que llegan a Madrid y que se publican en 1689 bajo el nombre de Inundación Castálida entre los versos hay algunos que dan destellos de sus reflexiones de cómo percibe el mundo y al mismo tiempo de la manera en cómo ella se veía frente a él en perseguirme mundo qué interesas en qué te ofendo cuando sólo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades mi riqueza me agrada fementida teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades siempre estuvo atenta a lo que acontecía en el exterior su nombre fue cobrando cada vez más fama hasta que llegó la disputa teológica originada por un sermón pronunciado por el padre jesuita Antonio Vieira que desembocó en la escritura de dos obras fundamentales la carta atenagórica una contestación de Sor Filotea quien la invita a usar su inteligencia y su saber en el estudio de las letras divinas en vez de las seculares y la contestación de Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea que ha sido aquí referida puesto que contiene además de importantes datos biográficos relevantes una defensa pública a su labor intelectual y de las mujeres tras el revuelo aquel es evidente que hubo una transformación en el comportamiento de Sor Juana aunque es difícil precisar las razones es también imposible afirmar que la iglesia como institución la persiguiera o que estaba en contra de ella pero es verdad que si había miembros de la iglesia que mostraban su inconformidad ante la monja y como usaba sus dotes para 1693 dejó de escribir para dedicarse por completo a la vida conventual algunos historiadores y académicos sostienen que no tuvo otra opción otros que la persecución fue tal que guardó silencio para evitar problemas con el santo oficio otros más que decide entregarse a su fe sea como sea hace una protesta de su fe y amor a Dios doliéndose íntimamente de haber ofendido y reconociendo sus culpas en el libro de profesiones del convento de San Jerónimo se lee yo soy Juan Inés de la Cruz religiosa profesa de este convento no solo ratifico mi profesión y vuelvo a reiterar mis votos sino que de nuevo hago voto de creer y defender que mi señora Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de ser en virtud de la pasión de Cristo en fe en fe de lo cual lo firmé el 8 de febrero de 1694 con mi sangre Juana Inés de la Cruz ojalá y toda se derramara en defensa de esta verdad por su amor y de su hijo aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte mes y año suplico por el amor de Dios y de su purísima madre a mis armadas hermanas las religiosas que son y en lo de adelante fueren me encomienden a Dios que ha sido que he sido y soy la peor que ha habido a todas pido perdón por amor de Dios y de su madre yo la peor del mundo escribe Antonio Robles en el diario de sucesos notables el domingo 17 de abril de 1695 murió a las 3 de la mañana en el convento de San Jerónimo la madre Juana Inés de la Cruz insigne mujer en todas las facultades y admirable poeta de una peste han muerto hasta seis religiosas imprimiéndose en España dos tomos de sus obras y en esta ciudad muchos villancicos asistió todo el cabildo de la iglesia y le enterró el canónigo doctor don Francisco de Aguilar pero Sor Juana no murió su importancia en la lucha por la emancipación de las mujeres tiene en ella un antecedente fundamental hoy nos habla desde su celda y en una sociedad colonizada su modo de organizar el mundo fue desde la palabra en castellano en español en español mexicano con influencias de náhuatl ecos afromexicanos portugueses y latín salgan signos de la boca de lo que el corazón arde que nadie nadie creerá el incendio si el humo no da señales su pluralidad cultural y su genio hicieron de ella una mujer excepcional que logró comprender las diferencias de género y de estratos Sor Juana fue migrante española criolla americana y mexicana ella misma es la imagen latente de los procesos de transculturación de la época y de muchas épocas la sustancia de lo que dijo lo dijo en español y lo dijo desde el encierro desde la velada subalternidad de un espacio en donde su voz se hizo pública y relevante entre su legado escribió además un primer poema filosófico y científico del que se tiene conocimiento un papelillo que le dicen el sueño dijo ella sus romances son crónica del siglo XVII sus cartas y poemas contacto con el mundo su obra es un tratado de lengua poética de género de época jugó con los registros de la lengua y fue además pieza fundamental de su obra El amor al conocimiento no hay cosa más libre que el entendimiento humano pues lo que Dios no violenta ¿por qué yo he de violentarlo? Hoy y aquí mismo Sor Juana nos sigue hablando ¿qué nos propone? ¿cómo nos identificamos con ella? Muchos he hablado de su esencia feminista y es que quizás no tuvo que adelantarse a su época es que con haberse enfrentado a ella fue suficiente para que nosotros sigamos escuchando el eco de sus luchas por eso el diálogo que sostuvo en vida con otras mujeres es el que tiene con las de nuestros tiempos y nos hermana con ella con ellas con los otros y nos conquista también Georgina Zabat de Rivers dice La monja mexicana no solamente asimiló a la perfección el canon y los modos discursivos del mundo literario de su época perteneciente a los hombres letrados sino que fue capaz de conmoverlos ante el hecho insólito de mostrar en sus escritos lo que una mujer poeta es capaz de alcanzar dentro del alto nivel cultural del siglo de oro por eso y no creo que sea descabellado decirlo con respeto a todos ustedes que son Juan Inés de la Cruz ciertamente conquistó muchas cosas entre ellas dos muy importantes la lengua de los conquistadores y de los hombres también muchísimas gracias a continuación palabras del escritor peruano Max Hernández Camarero Max Hernández es secretario técnico del acuerdo nacional vicepresidente de la asociación psicoanalítica internacional y presidente de la sociedad peruana de psicoanálisis de la que es miembro fundador ha sido distinguido por el estado peruano con la orden el sol del Perú en el grado de gran oficial y con las palmas magisteriales en el grado de amauta así como por la corona española con la orden de Isabela Católica en el grado de comendador también ha recibido el premio internacional de psicoanálisis Mary S. Sigourney y la medalla al mérito extraordinario del colegio médico del Perú entre otros reconocimientos es autor de memoria del bien perdido conflicto identidad y nostalgia en el inca Garcilaso es otro el rostro del Perú en los márgenes de nuestra memoria histórica 12 años del acuerdo nacional entre otras publicaciones el doctor Hernández hará uso de la palabra desde el lugar que ocupa en el panel señoras y señores en primer lugar pido doblemente excusas uno por atreverme a hablar aquí y en segundo lugar por hablar desde esta posición lamentablemente los años cobran sus tributos lo que voy a plantear lo he titulado dicen que ocurrió en Montilla y lo que voy a decir no es falso aunque se oponga diametralmente a los hechos por tanto empezaré de esta manera érase una vez un mestizo que vivía en Andalucía había dejado muy joven el Cusco su tierra natal y no había podido o no había querido volver apenas llegado a España había reclamado sin suerte su herencia creó caballos guerreó en las alpujarras y dio a la imprenta una traducción del italiano por Montilla la villa andaluza a donde se había aposentado pasó una vez alguien que había sido comisario de provisiones de la armada invencible alguien de sangre no muy limpia según las malas lenguas que había nacido en Alcalá y vivido un tiempo en Italia y de quien se decía que la herida que recibió en Lepanto y su cautiverio en Argel lo habían marcado pero también curtido también había dado a la prensa unos cuantos poemas y una novela pastoril quienes se ajustan al corsé documental afirman que en esos días de diciembre de 1591 cuando Miguel de Cervantes estuvo en Montilla Garcilaso Inca de la Vega ya se había instalado en Córdoba una semana antes parece otros menos exigentes insisten en que el encuentro bien pudo haber tenido lugar aunque pensándolo bien parece difícil que el dato se hubiera escapado a tanto acucioso investigador pero por entonces ni el Inca que tenía 52 años y Cervantes que tenía 8 menos habían dado al mundo o habían dicho lo que tenían que decir los dos hombres de ingenio habrían tenido más de algo que qué conversar parece que el veterano de Levanto era muy dado al palique a estar por lo que iría a escribir las tertulias de pastores los coloquios de perros o los diálogos entre un ingenioso hidalgo y su fiel escudero que colman sus ficciones todo ello podría ser reflejo de tal inclinación a la cháchara el mestizo tal vez hubiera preferido escucharlo como estaba haciendo por entonces con otro veterano pero en este caso un veterano de la conquista del Perú y de la expedición a la Florida Gonzalo Silvestre cuando la punta de lanza de occidente atravesó el corazón de la organización estatal andina en Cajamarca en 1532 se encontraron perdón un minuto se encontraron dos culturas otra vez tal vez sea más exacto decir dos mundos 40 años antes las indias habían sido descubiertas mientras que en Italia el renacimiento llegaba a su cúspide en España los reyes católicos estaban terminando la dilatada reconquista en los últimos siglos del primer milenio la Hispania romana ya había dejado paso a una España en la que convivieron tres culturas la toma de Granada y la expulsión de árabes y judíos marcaron un punto de inflexión fundamental que hizo de la religión católica y la limpieza de sangre los pilares de la nueva hegemonía con la gramática de Antonio de Nebrija la primera de una lengua vernácula el castellano el español anticipaba su destino universal muy pronto un grupo de gente que conjugaban la mirada lejana del visionario la pericia del navegante y el cálculo del mercader se aventuró a descubrir el nuevo mundo con el auspicio de la corona hombres marcados por el orden patriarcal se alejarían de sus tierras de origen movidos por el valor individual y el espíritu de aventura la exaltación personal la fe religiosa y la ambición desmedida de riquezas y de gloria andando el tiempo la hueste perulera al mando de Pizarro conformada en parte por algunos veteranos de las campañas de Cuba México y Guatemala se lanzó en pos de esa quimera que llamaban el Perú entre tanto sin el auxilio de la rueda o de la escritura los incas seguían anexando grandes territorios eran parte de una cultura ligada a la tierra y erigida en milenario aislamiento cuyos mitos de origen abundaban en rivalidades fraternas con una organización social que se inscribía en el circuito de lo materno filial y un sistema de parentesco ahorcajadas entre lo matrilineal y lo patrilineal los tiempos verbales de su idioma el quechua daban cuenta de una particular manera de situarse en el curso de la vida sus deidades de ambos sexos continuaban vigentes mientras estaba ascendiendo el culto solar todo ello había dado lugar a un etos en el cual la supervivencia de la comunidad dependía de la absoluta subordinación del individuo al conjunto social a la vez la comunidad era representada por el capa quinca o mejor dicho encarnada en él ambos personajes de esta historia habían nacido cuando la idea imperial de Carlos V la monarquía universal gravitaba con fuerza Gómez Suárez de Figueroa así lo bautizaron vio la luz en 1539 en la antigua capital del Tahuantinsuyo en medio del tumultuoso desarreglo de la conquista fue el hijo de un conquistador y una ñusta perteneciente a las reales panacas incas desde niño tuvo una voraz curiosidad tanto por las historias y consejas como por los quipus y los libros y una gran ventaja era bilingüe estos recuerdos la fascinación juvenil por las armas y los caballos y la impresión que le dejó un breve paso por la ciudad de los reyes en 1558 fueron el equipaje con el que se embarcó rumbo a España cuando tenía 19 años un temprano desengaño en el consejo de indias lo llevó a refugiarse donde un tío suyo en Montilla de allí salió a guerrear en las alpujarras y a ganar sus conductas de capitán a la vez que cambiaba su nombre de Gómez Suárez de la Vega como había sido bautizado a Garcilaso de la Vega en la edad madura se le había dado por frecuentar a ingenios a clérigos y anticuarios no le venía mal entonces la idea de conversar con el visitante Miguel de Cervantes había nacido en 1547 en Alcalá de Henares cuando tenía tres años su familia se trasladó a Valladolid donde estaba por entonces la corte fue el sexto de siete hijos de Rodrigo Cervantes y Leonor Cortinas su padre estuvo preso por deudas y sus bienes fueron embargados la familia fue a Córdoba para recoger una herencia y alejarse de los acreedores quizá por eso es tanto lo que se recuerda cuanto lo que se ha olvidado de su vida cuando se hizo hombre anduvo por Italia estuvo al servicio de un futuro cardenal recibió honrosas heridas en la batalla de Lepanto fue parte de las expediciones a Navarino Corfú Bicerta y Túnez y sufrió cautiverio en Argel quiso ir a América añadió a su patronímico el Saavedra fue cobrador de impuestos sufrió las sedías y fue autor teatral y poeta aceptable su breve estancia en Montilla le permitía pasar unas horas con el piruano así se llamaba a los peruanos aposentado por ahí antes del presunto encuentro Garcilaso había publicado su primer libro una traducción de los Dialogui d'amore del filósofo judío Judá a Barbanel que usaba el seudónimo de León Hebreo Garcilaso firmó esa traducción con el nombre Garcilaso Inca de la Vega Gómez Suárez de Figueroa Gómez Suárez de la Vega Garcilaso Garcilaso Inca de la Vega en este recorrido de patronímicos y cambios de apellidos hay toda una historia importantísima recogida en esos cuantos nombres Cervantes a quien se había nutrido del estilo y del arte italianos había dado a la imprenta su primera novela una égloga en prosa la llamaron la galatea impregnada del espíritu y la letra de los diálogos y de amores leídos en Roma Garcilaso conocía la producción de los autores italianos en su biblioteca expuesta en 2016 de manera extraordinaria en la biblioteca nacional de España da absoluta fe de ello la cantidad de títulos de libros en italiano subrayados por él pero además se había comprometido con penetrado de la visión neoplatónica de este filósofo sefardí de alguna manera intuía que encerraba las simientes de una nueva mirada a la historia de su tierra en el proceso de traducción de los diálogos de amor había retomado el contacto emocional con su lengua materna que con falta de práctica sobrevivía agazapada en los meandros de su memoria quisiera hacer un breve una breve digresión ni el capitán Garcilaso ni la ñusta Isabel 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 el nombre que le pusieron en el bautizo hablaba el uno el español la una el español ni el otro hablaba el quechua era una pareja de padres verbalmente incomunicados hubo amor solo deseo solo anhelo de posesión solo entrega en sometimiento lo diré en honor a usted Kilosa lo que pasa es que a los 50 años al traducir los diálogos de amor del león hebreo diálogos de amor entre Filón y Sofía dotó retrospectivamente de una capacidad dialógica imaginaria a los padres separados por dos mundos dos culturas dos idiomas dos maneras de ver el mundo en su fuero interno Garcilaso necesitaba mitigar la feroz violencia de la conquista porque necesitaba retomar no solamente el contacto emocional con la lengua materna sino también necesitaba poner la conquista que había visto a veces bajo el solo signo de la violencia bajo el signo del amor después de todo se pudo haber dicho el Inca en una de sus cavilaciones que la conquista era fundamentalmente parte de un proyecto evangelizador los ecos de los diálogos de amor deben haber resonado en la conversación como no hablar de un tema tan íntimamente compartido Garcilaso pudo haber dicho como de pasada que el nom de Plum de Judá Barbanel león hebreo le había servido de inspiración para llamarse Garcilaso Inca Cervantes tal vez habló de los encontrados sentimientos que le suscitaba el destino del hijo de don Isaac Barbanel tesorero de Fernando el Católico o tal vez se detuvo un momento en lo que estaba ocurriendo con el español luego de la expulsión de los cefardíes pues esta lengua también conocida como ladino muy cercana al castellano pero con incrustaciones del catalán el gallego el portugués y el castellano el aragonés y el hebreo se hablaba por doquier en el mediterráneo Garcilaso bien pudo añadir que Bernardo de Aldrete en sus varias antigüedades de España hacía constar que muchos moriscos usaban la lengua castellana como los que más bien hablaban de los nuestros Cervantes habría acotado que era muy cierto aquello de que salpicaban sus conversaciones con refranes y agudezas y alcanzando cosas escondidas y extraordinarias lo hacían mucho mejor que muchos de nuestros naturales al tiempo que comprobaba con sus propios ojos y oídos lo que se decía en las calles de Sevilla la facilidad y la gracia con que los niños indios de México y del Perú aprendían la lengua española la corrección con que hablaba su interlocutor fue un cumplido ejemplo de cómo el mestizaje era un factor importantísimo en la difusión de la lengua y culturas españolas ¿habría tenido lugar habría habido lugar para que se contaran el uno al otro sus esperanzas y sus desengaños? a esas alturas de su vida ambos mantenían intacta la capacidad de ilusionarse a despecho de sus muchas decepciones la melancolía que cada uno adiminaba en el rostro del otro no había hecho sino avivar sus propios recuerdos algún resquemor contra Felipe II y su gobierno podían compartir ambos habían recurrido a su majestad sin éxito ¿habló el parco garcilazo de sus rincones de soledad y pobreza? Cervantes le contó a su atento escucha algo de su cautiverio en los baños de Argel y sus novelescos intentos de fuga o de los pequeños fracasos domésticos y profesionales que interferían con sus anhelos de ser parte de la milicia o de la burocracia imperial? ¿comentó sobre su afición al teatro su simpatía por los cómicos y los personajes con que tropezó en su azarosa vida? ¿inquirió sobre las perspectivas que ofrecían los cargos en Indias a los que aspiraba? ¿alardearía garcilazo sobre cuán bien sabía juzgar a los caballos? ¿fue al beitar importante? ¿se llegaría a crear un clima que les permitiera confidencias? ¿se confiaron ambos sus cuitas de amor? ¿hicieron mención a los hijos habidos fuera del matrimonio? Asunto por demás tolerado por los usos y costumbres de la época. Había mucho de qué conversar. Cervantes querría saber de algunos señalados varones que viven en las apartadas Indias y tal vez le habría preguntado si eran correctos los topónimos de raigambre quechua que usó el propio Cervantes antes de llegar a este supuesto encuentro en Montilla. Guánuco, Arequipa, etcétera, asociados a los nombres de cepa española de los once poetas piruanos a los que había hecho constar en la Galatea. Por su parte, Garcilaso pudo haberle comentado cuánto significó para él poner por título a la traducción del indio de los tres diálogos de amor del león hebreo hecha del italiano al español por el inca Garcilaso de la Vega natural de la gran ciudad de Cusco cabeza de los reinos y provincias del Perú que aludía a su condición de indio señalaba su prosapia inca y subrayaba su linaje castellano. Su nuevo nombre Garcilaso inca de la Vega fundía en una sus dos mitades de mestizo o más bien tal vez esbozaba una tercera mitad. Los hechos de armas habrían exigido su cuota en la conversa. Garcilaso de la Vega había militado bajo el estandarte de Santiago Matamoros el santo de la espada y de la muerte de la conversión y la reconquista el mismo que de la enseña que pasó Hernán Cortés en México y que en tierras mexicanas ya no era el Santiago Matamoros sino el Santiago Mataindios. Garcilaso combatía por su fe cristiana y tal como lo habían hecho su padre y su pariente el poeta tolerano homónimo y nunca le faltó el coraje pero dicen quienes creen haber indagado en su alma en el momento de las alpujarras que deambulaba solo que se quedaba entre los últimos de la menada detenido por un extraño sentimiento superior a sus fuerzas al menos así lo cuentan digo quienes han estudiado y dicen que se lo veía montado en su caballo con su tolerante ristre pero con los ojos extraviados sin decidirse radicalmente atacar ni saber que lo detenía y que de cuando en cuanto tropezaba con la oscura piel de algún morisco más bien moreno o trigueño como me decía ayer Aurora que decimos curiosamente en nuestras tierras y cuando veía algún morisco caído en la defensa de Alá se persignaba él como cristiano y proseguía su camino Cervantes de seguro habría comenzado a estar por lo insinuado en alguna parte que la rebelión de los moriscos no buscaba una restauración del dominio árabe sino que era más bien una protesta desesperada Lepanto había sido algo distinto le había dado el privilegio de ser parte de la más alta ocasión que vieron los siglos pasados los presentes ni esperan ver los venideros al escucharlo el mestizo pudo haber vuelto a sentir la misma desazón que sentía cuando niño y contrastaba las versiones de sus parientes maternos a quienes decía haberle oído trocósenos el reinar envasallaje pero a la vez las hazañas de los compañeros de su padre si en el imperio de los incas hubo sacrificios animales y humanos Garcilaso años después cuando cronista haría la vista gorda si las anexiones fueron muchas veces sangrientas planteaba que fueron anexiones pacíficas los españoles por otro lado blandían un persistente espíritu de cruzada que añadía su cuota de fiereza y de violencia tal vez en ese momento la conversación se embrolló en el entrevero de la conquista y hubo un prolongado silencio como no si mucho después Stefan Zweig seguía rompiéndose la cabeza ante y cito a Zweig la inexplicable mezcla que existe en el carácter y naturaleza de estos conquistadores españoles invocan a Dios nuestro Señor desde lo más profundo de su fe y su alma invocan a Dios pero cometen atrocidades conservando dice Zweig a pesar de todo en medio de sus vilezas un acentuado sentido del honor y una admirable conciencia de la grandiosidad de su misión en el mano a mano en Montilla se llegarían a confiar el uno al otro sus afanes de excelencia hubo tiempo para hablar de lo que tenían en el tintero en 1605 esto es 14 años después de este encuentro que estamos concertando el Inca Garcilaso entregó a la imprenta de Pedro Krasbeck en Lisboa la historia de una conquista que se había iniciado el mismo año de su nacimiento la Florida del Inca también en 1605 Cervantes publicaba la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en la imprenta de Juan de la Cuesta en Madrid el Inca publicaría años después en 1609 los comentarios reales de los Incas y en 1617 la historia general del Perú el primero para honrar a su madre y el segundo para honrar a su padre Cervantes daría la imprenta en 1615 la segunda parte del Quijote todavía se anda discutiendo si Garcilaso fue un cronista un novelista o un historiador aún cuando dijo y lo cito las fuerzas de un indio no pueden presumir tanto se atrevió a más de aquí que sería injusto reducirlo a cualquiera de estas tres condiciones por un lado el cargo de cronista de Indias fue creado oficialmente en 1532 por ende los cronistas soldados que acompañaron a Pizarro en su llegada al Perú tenían lo supieran o no un referente oficial 40 años más tarde en 1571 se elevó el rango de quienes desempeñaban esta función al de cronista y cosmógrafo mayor de Indias repárese en las fechas 1532 año de la captura del Inca Zahualpa ejecutado al año siguiente 1571 el año previo a la ejecución de Tupac Amaru primero ambos asuntos ocupan dilatadas páginas en la obra del Inca que no se constriñen a dar cuenta de lo acontecido para el cronista mestizo las dos fechas señalaban momentos de profunda aflicción la desestructuración del mundo andino tuvo lugar a partir de 1532 el alfabeto la escritura la religión cristiana la ley patriarcal el sometimiento de las poblaciones nativas la encomienda la servidumbre y un largo etcétera fueron parte del mismo huaico así decimos en el Perú a la avalancha es una palabra quechua pero absolutamente asimilada a nuestra habla cotidiana en un santiamén un sujeto colectivo ajeno a la tradición autóctona se enseñorió y fue director y guionista del drama que se desplegó en el territorio en que el huagua Gómez había nacido ¿qué sitio? ¿el Tahuantinsuyo? ¿la nueva Castilla o el Perú? la ejecución de Tupac Amaru ordenada por el virrey Toledo significó no sólo el fin de la resistencia inca sino también el fin de la épica de la conquista la nostalgia de su parentela materna al evocar el imperio perdido y sus añoranzas de los hombres de Cajamarca gravitaban con igual fuerza en su pecho le tomaría algunos años abrir cause a estas encontradas corrientes en su obra discurre la ambigüedad que se encierra en el vocablo historia que intenta dar y atar la complicada relación entre los hechos la res yestae y el relato que de ellos se hace la narratio rerum y estarum el horizonte cultural incaico estuvo definido por la oralidad la llegada de la escritura significó el advenimiento de un horizonte distinto el del dominio de la página y la letra de la tinta y el papel de los pliegos y los pliegues la letra era un milagro que no requería ser anudado como los quipus la doctrina cristiana el primer libro impreso en el Perú había salido de la prensa en 1585 una veintena de años antes Antonio Ricardo un italiano había llegado al Perú tras un viaje absolutamente novelesco accidentado y terrible llevando a cuestas una imprenta el artefacto estuvo en Salmuera un buen tiempo en que una de las consecuencias del fracaso de la gran rebelión de Gonzalo Pizarro en 1544 el conquistador que trataba al niño Gómez como a propio hijo y de quien Tirso de Molina dijo que perdió la cabeza por no querer coronarla había sido la prohibición de imprimir libros hasta que algún perulero avispado tomó la frase mándese imprimir con la que concluía una de las pragmáticas de los 10 días del año para decir que si decía mándese imprimir estaba autorizando que esto se imprimiera lo que no sé es y creo que el Inca no sabía que como el padre Alcobaza le había enviado parece si una novedad literaria un confesionario impreso en Lima cuando el cusqueño llegó a España en 1558 aún no tenía 20 años Cervantes era un niño y la contrarreforma iba ganando la batalla con Felipe II las obras de Erasmo serían confiscadas y quemadas las traducciones de la Biblia prohibidas y vedado estudiar o enseñar en el extranjero el índex adquiriría dimensiones hipertróficas y los mecanismos de censura alcanzarían un refinamiento extraordinario la vida se había encargado de enseñar a ambos contertulios al igual que a tantos de los grandes escritores de aquella España que tenían que recurrir al equívoco la elipsis la alusión el comento la glosa y todas las formas retóricas que sirviesen para evadir la severidad de los censores las digresiones los diálogos y los préstamos y sobre todo la convergencia de lo coloquial y lo oculto de lo erudito y lo popular terreno fértil para la novela creaban una escritura a la vez clásica e híbrida que algunos de nosotros podríamos llamar mestiza la traducción de los diálogos sirvió al gasilazo de ensayo para atreverse a cometer empresas de mayor aliento y para aplacar con la dulzura neoplatónica lo más doloroso de los conflictos y sus conflictos interiores ser escribiente de la florida le permitió ilvanar los recuerdos de un viejo soldado en una narrativa histórica la traducción de los diálogos había transformado a Garcilaso en un mestizo ya no era indio pero tampoco español la historia de la florida le permitió desprenderse en algo de la poderosa atracción que la imagen del conquistador ejercía sobre él Cervantes por su parte estaba dando forma a una lengua que tenía que recoger en sus más diversas inflexiones si pudieron conversar en esa habitación de Montilla fue porque ya a fines del siglo dieciséis el español el castellano echaba las raíces de lo que sería la lengua nacional de la mayoría de los países latinoamericanos es posible que se dieran cuenta aunque no lo dijeran de manera explícita que existía alguna semejanza entre la hispanización del nuevo mundo la romanización de Hispania y la arabización de España sin embargo como Fray Bartolomé de las Casas subrayó hubo importantes diferencias el padre Gustavo Gutiérrez dice que se dice por ahí que Cervantes no escuchó al Inca decir ni media palabra acerca de ese gran defensor de los derechos de los indígenas para conducir sus vidas en tantos seres racionales y libres cuyas ideas bien podrían considerarse como un preciosísimo y precocísimo manifiesto sobre la libre determinación de los hombres esta mañana me sorprendí al ver en la sala de derechos humanos una bella carta del rey emérito en que recuerda Garcilaso de la Vega como un precursor de la lucha contra la discriminación en fin voy a terminar porque esto ya se está prolongando demasiado quiero sí decir algunas cosas para poder terminar Cervantes en medio de una España que vivía un cambio de época volcó su perplejidad en el Quijote con una precipitación genial la novela se hiergue entre las ruinas de la caballería y los escombros del mundo feudal un tudesco brillante Thomas Mann comentaba cuán extraordinario era que una nación hubiera elevado la parodia melancólica y la ridiculización de sus cualidades clásicas como son la grandeza el idealismo la generosidad mal apartada la caballerosidad no lucrativa en su libro ejemplar y de honor y reconoce en ese libro la tristeza orgullosa y regocijada voy a cortar todo esto porque quisiera terminar con algo que me parece capital mil disculpas no puedo terminar este relato de esta conversación ficticia sin hacer siquiera una brevísima mención de dos escritores uno Juan de Betanzos un español a indiado y el otro Felipe Guamán Poma de Ayala un indio españolado y perdonen la incorrección política un mestizo un español a indiado y un indio españolado Garcilaso cuenta que había vivido muy cerca de Juan de Betanzos gran lenguaraz lo que no cuenta es que Betanzos se casó con Angelina Yupanqui Coya nacida Cuxirrimay Occhio concubina de Francisco Pizarro a quien ella acompañó hasta su muerte ni que por encargo del virrey Antonio Mendoza había traducido el repilado de la lengua india de los naturales del Perú el pasado de los incas y escrito en una curiosa prosa tildada de áspera y rústica probablemente ni el inca ni Cervantes llegaron jamás a saber que por entonces en el lejano Perú un tal Felipe Guamán Poma de Ayala indio y arovilca natural de Guamanga había dirigido una carta a Felipe III redactada en un castellano infiltrado por el quechua y desestabilizado por esa sintaxis y sus giros idiomáticos en la que denunciaba los excesos y terminaba cada uno de sus capítulos diciendo que no hay remedio curiosamente Guamán Poma de Ayala abjuraba y denostaba del mestizaje en fin lo único que quisiera decir es que probablemente ni Garcilaso soñó con que podíamos hablar de él acá y tampoco Cervantes soñó con que el Quijote sería en ese momento aún parte de una vaga astronomía que tendría que escuchar siglos después las letanías de Rubén Darío que tendría como compañero de ruta a su tocayo Unamuno o que Odazorín estuviera escribiendo al margen o que Borges Menard o Menard Borges reescribiría su historia sin cambiar una coma ni que los dos personajes de su obra cumbre continuarían saliendo de su tierra haya sido este encuentro corto o apenas conjetura nunca sabremos lo que pudieron hablar ni con el atrevimiento del indio ni con la nostalgia del viejo combatiente creo que en este mundo único que sigue fracturado por profundas iniquidades entre las líneas de alabanza al proceso civilizatorio de ambos imperios la profundidad subterránea de la obra de un mestizo revela la exactitud de la palabra lapidaria de Walter Benjamin no hay documento de la civilización que no sea alas al mismo tiempo un documento de la barbarie pero por este desfase quiero decir que don Quijote sigue cabalgando y sigue cabalgando esta vez sin peto y sin espaldar sin que le importe que su rocín huesudo no pueda ni con su alma al caballero de la triste figura le basta una vacía de barbero para mantener la dignidad que va mucho más allá del honor caballeresco y acudir al rescate de cuanto hay de decente en la historia de la humanidad como creo que esta gran institución las Naciones Unidas tiene como meta como núcleo y como norte muchas gracias muchas gracias gracias a continuación palabras del embajador Luis Chiquiwara representante permanente del Perú muchas gracias muy buenas tardes con todas y todos para los pereneros de la historia aquellos que buscan discurrir por el mundo visitando monumentos restos arqueológicos catedrales palacios y demás les aconsejo la próxima vez visite la ciudad andaluza de Córdoba transiten por ese puente romano que atraviesa Guadalquivir el rey de Andalucía como la apoderaba Luis de Góngora y Argote atraviesa en su catedral mezquita esa joya de la arquitectura que simboliza el encuentro de dos mundos y de tres porque al lado de ellos está también la judería en esa Córdoba de las tres culturas en esa Córdoba que atravesó la edad media para llegar al renacimiento entregándonos la visión humana y humanista del mundo civilizatorio de las raíces del mundo occidental encontrarán perdiéndose en las arquerías moriscas de la catedral mezquita de Córdoba hacia una de las esquinas de la misma una pequeña capilla la capilla de los ánimos de los purgatorios esa capilla de las ánimas del purgatorio está dedicada al inca Garcilaso de la Vega y verán ahí la bandera de Perú y de España y ahí verán su placa la que él mismo que escribió y que ejemplifica su autobiografía de manera precisa y hace aquí el inca Garcilaso de la Vega varón insignia digno de perpetua memoria ilustre en sangre perito en letras valiente en armas hijo de Garcilaso de la Vega de las casas de los duques de Feria e Infantado y de Elizabeth Paya hermano de Huayna Capac último emperador de las Indias comentó la florida tradujo león hebreo y compuso los comentarios reales vivió en Córdoba con mucha religión murió ejemplar dotó esta capilla enteró en ella vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del purgatorio son patronos perpetuos señores de Ani Carildo de esta santa iglesia falleció 23 de abril de 1616 hace dos días conmemoramos su fallecimiento conjunto con el de William Shakespeare y el de Miguel de Cervantes esa similitud de fallecimientos en 1616 motivó que las Naciones Unidas a través de la resolución de la UNESCO de 1995 reconociera el 23 de abril no solo como el día del idioma español sino también como el día del libro y como el día del derecho de autor esa es la magnitud de nuestro reconocimiento quiero terminar agradeciendo especialmente a la copresidenta nuestra distinguida embajadora Francisca Mentes copresidenta del grupo de apoyo del español la presencia de nuestro amigo director de la biblioteca de UNESCO Francesco Pizano por acompañarnos el día de hoy la atención de todos los señores representantes permanentes para celebrar en esta ocasión también los valores del multilingüismo que están en la base de nuestra organización y dejo para ustedes tal vez quizás una frase que ha quedado colgada de la exposición de mi amigo Max Hernández una frase que él ya la intuyó en su exposición que es una frase que simboliza perfectamente una frase del Garcilaso de la Vega del Inca Garcilaso de la Vega que deja perfectamente y que puede servir de norte para nuestra acción aquí en esta capital del multilateralismo en la Ginebra internacional dijo él en los comentarios reales elevándose por su condición de mestizo y por las dificultades que atravesó para ser reconocido en uno y otro mundo no somos dos sino un solo mundo no somos dos sino un solo mundo muchas gracias señoras y señores les invitamos a una recepción para desgustar la comida y bebida tradicional de México España y Perú muchas gracias gracias gracias